Hoy es el Día Mundial del Síndrome Down en México. La incidencia de este padecimiento es de 1 por cada 700 nacimientos. En casos de madres de edad avanzada, el riesgo es mayor. A este síndrome es ocasionado cuando existe una división celular anormal y se produce un material genético adicional, conocido como cromosoma 21. Los pacientes con este síndrome se caracterizan por tener cierta apariencia física, en algunos casos severas cardiopatías, problemas en la glándula tiroides, pero además de ello pueden ser niñas y niños con una extraordinaria capacidad para amar, para respetar, para sentir pasión incluso por su madre, por su padre. Son niños sumamente cariñosos. La mayoría va a estar en un retraso mental moderado, en donde van a poder ellos hacer cosas en forma independiente. Comen, se bañan, pueden aprender algún oficio. Ella es muy sociable, o sea, aunque no le hablen, ella va y se incorpora con los niños, juega, pero si no le entienden por qué no habla. O sea, es lo único, pero ella es muy sociable. Gracias. Gracias.